Fórmulas uppercase and lowercase en Data Studio Hoy aprenderemos cómo evitar redundancia de datos entendiendo que es caso-sensitive y las fórmulas uppercase y lowercase así como best practice y casos de uso No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones Veamos las fórmulas uppercase y lowercase Case Sensitive En la síntesis del lenguaje humano utilizamos las mayúsculas para distinguir cuando inicia un documento nombre propio de personas, de ciudades, título de obras o incluso algún idioma como el alemán para señalar cualquier sustantivo Si escribimos elefante en mayúscula o en minúscula eso no nos afecta a la imagen mental que tenemos sobre este animal En la síntesis de los lenguajes computacionales encontramos que los ordenadores existen en caracteres y cadena de caracteres y de ahí que si escribimos todo en minúscula el elefante será diferente para el ordenador que si escribimos el primer término en mayúscula Seguro que muchas veces te ha pasado que tu contraseña no funcionaba porque se te había olvidado darle a la mayúscula o la minúscula En un contexto donde trabajamos humanos y máquinas necesitamos estandarizar para evitar la duplicación de información por eso utilizamos o bien la fórmula uppercase o bien la lowercase y así evitar malos entendidos Fórmula uppercase Como en otros vídeos vamos a utilizar como fuente de datos la cuenta demo de Google Analytics Añadimos una tabla y elegiremos como dimensión Search Term que se refiere a las búsquedas que se hacen en los motores de búsquedas interno por ejemplo los de un e-commerce Hay usuarios que escriben en minúscula otros en mayúscula etc. por lo que es la dimensión ideal para probar estas fórmulas Buscamos en rango de fechas donde había más actividad en la cuenta demo para las búsquedas internas que fue entre 2015 y 2016 Duplicamos la tabla Vamos a dimensiones y creamos un nuevo campo calculado llamado uppercase Escribimos la fórmula uppercase y dentro la dimensión, en este caso Search Term El resultado Todos los campos están en mayúscula y los términos de YouTube están unificados Fórmula lowercase Realizamos la misma acción para lowercase Creamos una tabla con la dimensión Search Term y elegimos las fechas de la cuenta demo Lowercase y uppercase son diferente cara de la misma moneda La agrupación quedará igual y la presentación es lo que diferirá, minúsculas o mayúsculas Creamos la dimensión lowercase Creamos la dimensión lowercase Aplicamos y seleccionamos la dimensión lowercase Y vemos unificado en el nuevo cuadro las búsquedas de usuario Best practice y casos de uso Aprovecharemos mejor las fórmulas uppercase y lowercase 1. Usamos estas fórmulas en Data Studio o incluso Analytics y tratamos los datos a posteriori en vez de coercionar a los usuarios, ganaremos en usabilidad 2. Documentamos a que dimensión hemos aplicado lowercase y uppercase y con que nombre Para evitar crear duplicado de campos y que todos sepan cual debe de usar 3. Ser persistente en el uso siempre de la misma fórmula, upper o lower Las típicas cuentas de datos que tenemos que estandarizar en lowercase o en uppercase serán aquellas con tal factor humano Por ejemplo, los parámetros UTM o bien las búsquedas internas como acabamos de ver Y hasta aquí las fórmulas uppercase y lowercase en Data Studio ¡Hasta la próxima!